Hola, buenos días, soy profesor de la Universidad de La Rioja, soy profesor de Ingeniería de la Asignatura Resistencia a Materiales y lo que se presenta aquí es simplemente el trabajo que han realizado mis alumnos en una experiencia real en este curso pasado, realizando una wiki describiendo obras de ingeniería. Con esta wiki lo que se trata es de trabajar competencias transversales, fundamentalmente, y también algunas genéricas. Bueno, simplemente lo que vamos a ver, la introducción, las wikis, he utilizado Wikispace, ya veremos luego por qué, el contexto, pues la asignatura en la que se imparte resistencia a materiales, que es una asignatura de segundo, en la Universidad de La Rioja tenemos tres grados de ingeniería, pues en los tres grados el contexto, bueno, ahora vemos. Esta es una clasificación, la clasificación de tuning, de las competencias, de las competencias genéricas. Entonces, las competencias más valoradas por los emprendedores y por los graduados son la capacidad para organizar y planificar y la competencia de trabajo en grupo. Luego están ya algunas otras como la gestión de la información. Bien, los alumnos van a hacer eso, ¿no? Trabajar en equipo, van a tener que comunicarse en otras lenguas, van a tener que buscar materiales en otras lenguas y van a utilizar todas estas herramientas que muchas de ellas ya conocen. El WhatsApp seguro que lo conocen mejor que nosotros, ¿no? Pero van a tener que utilizar Dropbox para guardar sus documentos previos, etc. Las obras singulares que se van a estudiar o a describir son obras que son bien conocidas y que han sido objeto de reportajes de megastructura, megaconstrucciones, en Discovery Channel y todos estos canales que, la verdad, pues tanto nos gustan, ¿no? Yo el del oro no me lo pierdo, ¿no? Luego vamos a tener el tema del bateo, ¿no? Bueno, ¿qué objetivos se pretenden? Pues trabajar competencias genéricas, la competencia de trabajo en un equipo interpersonal, competencia para expresarse en otras lenguas y trabajar en TICs, en tratamiento de la información, que sepan hacer una búsqueda avanzada en Google, que muchos de ellos no conocen las búsquedas avanzadas. También se pretende trabajar competencias específicas, pues conocer tecnología de la construcción, material de construcción, etc. He elegido Viki Space porque es una Viki gratuita, tiene muchas ventajas, tiene un gran espacio de almacenamiento, es de manejo muy sencillo, pero el inconveniente que tiene es que es una Viki privativa, es un software privativo y no nos permite desarrollar todas las funcionalidades que queremos. La característica de este trabajo en equipo es que son 197 alumnos, 183 se apuntaron a la Viki, se formaron 33 grupos, entonces hay que coordinar un solo profesor, que soy yo, 33 grupos. Entonces eso tiene su complicación. ¿Cómo se formaron los grupos? Son grupos de 5 o 6 miembros y se les deja a los alumnos libertad para formar los grupos. Se les da un plazo, oye, mandadme el correo con los que sois del grupo. ¿Qué normas se les da? Pues se les da un guión de campos que tienen que describir, de la obra, y aparte de eso se les dan unas rúbricas, una rúbrica de evaluación intermedia y una rúbrica de evaluación final. Con ese guión y esas rúbricas, y lógicamente lo que se explique en clase, pues tienen que realizar el trabajo. La rúbrica de evaluación intermedia es una rúbrica entre grupos, entre pares, y se lleva el 25% de la nota. Lo que se trata es de pasar una hoja a Excel con varios campos y varios subapartados, esta es, en la que cada grupo tiene que valorar el trabajo que ha hecho otro alumno en la Viki. Entonces tiene que justificar las calificaciones que le da. ¿Qué campos se le valora? Pues búsqueda de información, aspecto y presentación de la Viki, claridad y sintaxis, el comacho closario, las conclusiones, las referencias, todo esto se le valora en la Viki entre grupos. Y luego, al final, el profesor, hay un periodo de mejora de dos semanas, y al final el profesor pasa la rúbrica de evaluación final y añade dos campos nuevos. Si ha habido un trabajo en equipo real y si ha habido trabajo continuado. Si no se ha hecho todo, al final, tarde y mal. Entonces, ¿cuál es la calificación que recibe el alumno? Pues un 25% es la rúbrica entre grupos. Un 25% es la calidad de la rúbrica que ha hecho. Se le valora si está haciendo bien su trabajo de calificar a otro grupo. Y el 50% final es la rúbrica del profesor. En general, los trabajos han sido buenos, las rúbricas no han tenido muchas justificaciones, algunos parece que se las han leído los trabajos y otros pues hayan puesto cuatro cosillas. Bien, algunos resultados, las cifras, 182 alumnos participantes, 33 proyectos, 652 páginas editadas, se ha hecho un groserio común de términos de tecnología de construcción con 218 términos. Bueno, todos estos datos, pues tiene la ventaja, el VickySpace tiene la ventaja de que podemos captar estadísticas. Estadísticas para cada proyecto, los trabajos o los grupos están ahí a la derecha. Entonces, para cada proyecto o para todos los proyectos se puede ver las páginas editadas, los editores y cómo se ha realizado esto a lo largo del tiempo. Este gráfico, pues es simplemente haciendo un pequeño tratamiento con la Excel, vemos cuáles los editores y las páginas editadas a lo largo del tiempo. Lógicamente, pues hay un pico enorme al final, cuando está al límite la fecha de entrega. Hay 948 páginas editadas y 64 editores. Haciendo también un tratamiento con los datos que nos da VickySpace, pues simplemente esto es un histograma de cuántas páginas han editado los alumnos. Entonces, el alumno tipo ha editado entre 5 y 20 páginas y solo hay 3 que hayan editado entre 100 y 200 páginas. Entonces, nos da una idea de cómo están trabajando nuestros alumnos. Este es, digamos, el aspecto de la Vicky, el del proyecto que es el glosario común, donde aquí lo que han hecho los alumnos es meter términos de tecnología de la construcción, términos, digamos, que tengan interés, que sean significativos, y aquí están, como por ahí, todos. Todo significa 132 alumnos que pueden ahí hacer. Bueno, entonces, las conclusiones del trabajo, pues que se trata de que los alumnos desarrollen las competencias genéricas, de trabajar en equipo, de dominar las TICs. Se trata también que el uso de las wikis, pues mejore los trabajos tradicionales de entregar un, digamos, un trabajo agrapado, ¿no?, en papel. Y también otra ventaja, simplemente, ya por terminar, que esto les prepara, pues, para máster y doctorado, para sus futuros trabajos en equipo, en grupo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.